¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Gracias por traernos los arándanos en estos momentos. Pero cuéntanos la experiencia que tienen en el Minagri. Sí, claro. Bueno, para comenzar un poquito, trasladar el saludo de nuestro ministro de Agricultura y Riego, el ingeniero Jorge Luis Montenegro Chavesta, quien se complace de que tengamos esta oportunidad en este momento de difundir las bondades de esta fruta, que tiene menos de 15 años de introducida al Perú, y ha sido un boom en la agroexportación local, regional, y está saliendo adelante con mucho esfuerzo, sacrificio y con excelentes resultados. ¿Cuántos productores hay a nivel nacional de los arándanos? Tenemos alrededor de 200 a 300 empresas que se están dedicando, empresas y también pequeños productores que ya están asociados para trabajar con esta fruta. En alrededor de 8 mil hectáreas que se tienen cultivadas en el país de esta fruta ya. ¿Y la asistencia técnica? ¿Asistencia técnica? Bueno, los privados, ellos ya tienen de alguna manera asistencia y el ministerio también les da un respaldo muy importante en lo que respecta a la introducción de nuevas variedades o adaptabilidad, porque es una fruta introducida, no es nativa del país. Exactamente. Eso también quería preguntarte. ¿Cuáles son las condiciones que se deben dar para que el arándano pueda ser producido? ¿Hay un tema clima, un tema suelo, un tema de altura? ¿Qué exactamente termina predominando para que se pueda expandir mucho más las áreas de producción de arándanos en el país? Bueno, es un cultivo que tenemos que reconocerlo, es bastante exigente en condiciones de clima, de suelo y se requiere una inversión relativamente alta para instalar una plantación. No obstante, se sigue investigando, se sigue trabajando para poder tener, digamos, variedades que tengan las posibilidades de adaptarse a más y mejores condiciones. ¿Hay investigación que se viene desarrollando en torno a eso, de adaptividad de la fruta, de la planta? Sí, sí. Mira, inicialmente, cuando se introdujo en el año 2008, fue de una manera un poco tímida, solamente teníamos unos rendimientos pobres de 4 a 5 kilos por hectárea. Actualmente estamos en 15 y medio a 16 kilos por hectárea y se ha adaptado muy bien a las condiciones de las irrigaciones de la costa norte del Perú, en Chavimochi y en Lambayeque, en Olmos. Y ahí podemos hablar ya del 80% de la producción nacional se está concentrando en esas zonas de por allá. ¿Pero cuáles son los principales beneficios de consumir arándanos? ¿Se nos puede ampliar un poco más esa información? Sí, claro, por supuesto. Mira, esta fruta ya nos viene cuando la estamos ya produciendo para exportar a estos mercados de Estados Unidos y Europa, porque allá tiene una gran demanda por sus propiedades nutricionales, por la versatilidad que se utiliza. Esa es una fruta que se consume mucho y tiene también propiedades antioxidantes y una serie de condiciones especiales para quien la consume, para beneficio de su salud. ¿He leído que son también anticancerígenas? Al ser antioxidantes, sabes que los antioxidantes son esto, como el elixir de la juventud, te previenen también la formación de todo este tipo de patologías, de cánceres. Es una cosa preventiva y al consumir adándanos, estás consumiendo esos beneficios de los antioxidantes. El color te lo dice, las frutas que tienen color morado, color rojo, color azul, esos colores intensos, tienen estos pigmentos naturales, las antitucianinas, los, ¿cómo se llaman estos? antioxidantes que te dan esas condiciones. Y la gente normalmente, cuando he visto muchos que terminan consumiendo adándanos, también compro a veces adándanos en el mercado, lo que hago es consumirlo de manera directa, de manera natural, lo lavo, lo bonito, lo proceso y lo mando a la boca. Sin embargo, hay otras variedades, otras posibilidades que se puede hacer con esta fruta. Por supuesto. Es una fruta en realidad, en nuestros mercados a donde las exportamos, es líder en repostería. Por eso es que aquí estamos replicando las formas de consumo que, valga la redundancia, nuestros consumidores en los mercados de destino hacen la compra para hacer postres, para hacer esto, tartaletas, mousse, batidos, helados. Es una fruta de temporada y cuando es temporada de adándanos, en estos países consumen toda esta clase de productos. Y al tenerla nosotros ya, con una producción estable, sostenible y que también da para el mercado interno y en abundancia, sobre todo en esta época del año, es muy importante que conozcamos qué podemos hacer con ella y dónde la podemos adquirir. Y para eso estamos mostrando acá... El éxito, en todo caso, Miguel, no solamente es el hecho que la fruta se adaptó al suelo peruano, al clima peruano, sino también el éxito se termina redondeando cuando la producción te permite abastecer el mercado interno y también exportarlo. Y tienes a otras empresas enfrascadas dentro de esa producción, a pequeños agricultores asociados, también saliendo de la pobreza con esta producción, que te permite finalmente llegar a otros mercados y que la gente termine disfrutando hasta saboreando, no solamente la fruta, sino también el beneficio que la misma te da. Ah, por supuesto, sí, claro. Eso sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y bueno, ¿no? Nuestros productores, también que están dedicados a esto, tienen ese beneficio, porque al ser esto, en algunos casos, los precursores, los pioneros, empresas grandes que han invertido bastante, generan empleo descentralizado en el campo. Es una fuente de trabajo para muchos agricultores, porque es una fruta también que no tiene un manejo rústico, es un manejo bastante delicado, o sea, necesita mano de obra bien dedicada, mujeres que sepan, sobre todo las damas tienen más facilidades para tratar con más delicadeza estas frutas que tienen que cosecharse con mucho cuidado, con mucha delicadeza, para que puedan llegar íntegras al mercado, ¿no? Pero ahí hay que tener muchísimo cuidado, porque la gente con lo que afuera decir puede decir que es un término sexista, machista, que solamente las mujeres podrían producir o cuidar los arándanos. He escuchado comentar a ese tipo en muchas ocasiones, cuando a veces llevamos, creo que al extremo, pero en cierto modo hay cualidades que las mujeres tienen y que los hombres no. O sea, eso hay que también ser consciente. Hay tacto que la mujer tiene y que el hombre no, por más que el hombre diga, no, yo también puedo ser delicado, pero en realidad no lo vas a hacer porque no es tu naturaleza. Claro, es una, digamos, la especificidad del género por su naturaleza, de tener ese cuidado, ¿no? Y no solamente engrarándole muchas frutas, lo que requieren una cosecha delicada y dedicada, las que entran al campo son preferentemente damas que tienen esa, ya están entrenadas. Por el tacto que tienen, el cuidado que tienen. Claro, o sea, si una mujer es delicada, por ejemplo, con los hijos, va a ser delicada con la mascota, va a ser delicada con la fruta, porque tiene ese tacto, tiene ese espíritu, que por sí le viene como si fuera una cuestión genética natural, pero el hombre no. Sí, sí, tenemos una buena equidad de género en estas labores agropecuarias donde requiere cosecha de productos delicados. No, y eso me tengo que extender porque la gente puede creer, ¿cómo es posible que los funcionarios del Ministerio de Agricultura vengan y digan un término sexista que solo las mujeres pueden tocar el arándano cuando se puede malinterpretar? Yo, por ejemplo, llevo ese ejemplo, llevo ese ejemplo a un extremo. Si ves a una mujer con un bebé, una bebé en brazos, si el bebé llora, la mujer también se pone a llorar. Y el papá que está al costado dice, ¿por qué está llorando? Y aunque la mujer no entienda por qué llora, llora porque siente que su bebé está sufriendo algo y que no sabe qué puede hacer. Ese gesto de llorar no la hace débil, sino que está interiorizando el dolor y el cuidado que necesita la criatura. Pero el hombre, el solo hecho que no trajo al mundo esta criatura, este bebé, se pone indiferente, frío muchas veces, ¿por qué está llorando? Cállelo que me está estresando. Entonces, esas son las cualidades humanas que tenemos las personas en la diferencia entre hombres y mujeres. Y en el entorno agropecuario también eso es esto. Termina traducido, también termina evidenciándose. La delicadeza que tienen las personas, en el caso de las mujeres, hay esa producción de arándanos. Y no me imagino cómo sería con los hombres cuidando los arándanos. Si tienes la oportunidad de probar la fruta, te das cuenta que es sumamente delicada. Ya. Y bueno, requiere un manejo, cosecha bien. Me recomendaron, Miguel, que primero, por favor, pruebe los arándanos. Por supuesto. Antes de que te devores el vaso, primero atrévete a probar los arándanos. Sí. Ahora entiendo por qué me dijeron primero prueba los arándanos. Y esto, por ejemplo, es una forma de presentar un derivado de esta fruta. Lo que tienes ahí es un mousse de arándano. Ya. Es una preparación ya gastronómica. Es arándano licuado con crema chantilly. Es una forma de presentar el postre. Es un postre delicioso. Claro. He probado un mousse de otra fruta, pero es un postre. Con una fruta que estamos promoviéndola con mucho esmero, con sacrificio, porque le está dando resultados importantes al país. Actualmente es el segundo producto de agroexportación de nuestro país. Actualmente. Actualmente. A pesar de que se trata de una fruta que no es nativa de este país. Claro, en el rubro de las frutas. Y bueno, también todos los indicadores apuntan a que el Perú se puede volver, en cualquier momento, el primer exportador mundial de arándanos. Dada la adaptabilidad y el incremento de las áreas en el país para dedicarse al cultivo. Además, el clima nos ayuda bastante. El clima, sobre todo en la costa norte, donde ha tenido una excelente adaptación en estas irrigaciones. Y bueno, también hay en Ica, en Lima, en Arequipa también hay unas plantaciones. Y bueno, se espera que estas 8 mil hectáreas que actualmente tenemos puedan proyectarse más en el tiempo. Perfecto. Miguel Watts, muchas gracias por tu presencia. Por favor, yo te pido a ti como funcionario público que invites a la población que pueda consumir los arándanos. Porque el consumo que se puede incrementar va a redondar justamente en el incremento también de esa producción y la ampliación de tierras de producción de esta fruta. Por supuesto. Es importante tener en cuenta este mensaje. Sobre todo porque la producción que tenemos, y bueno, hemos visto que es un producto muy demandado en los mercados internacionales porque conocen sus propiedades, conocen todas las bondades, conocen de su sabor porque ya lo consumen por tradición. Nosotros los peruanos también tenemos derecho a consumir este producto de alta calidad que se está produciendo y no solamente es para exportar, es para nuestro mercado interno, para que nuestras amas de casa, nuestros consumidores, los niños nos lleven en la lonchera, tengamos todos esos beneficios también. Y la producción que se tiene en el país actualmente da para un mercado interno que tiene que conocer y reconocer las bondades de este producto. Pero además, Miguel, un poco me voy a extender en ese sentido. Un tema importante que mencionas, la lonchera de los niños. ¿Cuántos padres, madres, terminan mandando a sus hijos con su jugo procesado, con su pan con jamón procesado? No está mal que busque la alimentación saludable de los niños, pero si le puedes agregar frutas que no sean procesadas, sino que sean frutas que les permitan asimilar mucho mejor sus nutrientes, terminamos generando una cultura diferente del tema de la alimentación saludable en el país. Si no, fíjate nomás por qué, te acordarás, los kioscos que había de niño en el colegio, donde todos hacemos cola por la gaseosa, hacemos cola por la galleta, hacemos cola por esos productos, que a la larga nos termina pasando factura cuando llegamos a la adultez. Por supuesto. Es muy importante que también desde el sector educación, salud, agricultura, todos unidos, para que se hagan esos cambios de hábitos hacia una alimentación más saludable y equilibrada. Y en los niños es donde se tiene que incidir para que puedan también adquirir, porque es un hábito. Alimentación es un hábito, finalmente. Y un hábito saludable es consumir frutas y verduras y tener una alimentación balanceada y equilibrada que les va a permitir desarrollarse y nutrirse adecuadamente para ser en el mañana hombres y mujeres de bien. Exactamente. Ya en casa, papá, mamá, puede hacer la variedad que de mejor desea con la fruta, con los postres que estamos viendo acá, y sobre todo con el tema de los arándanos, que está en estos momentos promoviendo el Ministerio de Agricultura Riego. Miguel Watts, gracias por tu presencia. Gracias a usted. Muchas gracias. Vamos, ya nos vamos. Despedimos del programa en estos momentos. Gracias por la sintonía. Usted sigue la programación de UCI Noticias. Con su permiso, buen viernes, buen fin de semana. Que Dios los bendiga.